Me llamo Nelson Rodríguez Tamayo y por seis años viví en Londres, en Inglaterra. Me moví hacia Cuba con mi familia. Con mi esposa y yo decidimos abrir un café en La Habana Vieja. Estuvimos buscando lugares y encontramos este lugar que lo veo maravilloso. Al principio yo creo que no estaba muy contento, pero después lo empezamos a desarrollar, a realizar. Y bueno, esto es lo que tenemos ahora. Sí, el edificio era una vivienda. Siempre tratamos de no hacer muchos cambios en la vivienda. Si lo ven, la sala es la sala, los cuartos son los cuartos. Tenemos la cocina en el mismo lugar donde estaba la cocina. Y esa fue la idea también, no hacer muchos cambios en la vivienda, dejarla como es. Y me parece que así, vaya, como que tiene más fuerza como joya arquitectónica. La idea siempre fue hacer algo simple como un café, que venda desayuno, algo de lo que yo creo que faltaba en La Habana. Un lugar donde tuviera un buen desayuno. Y básicamente esto fue lo que hicimos, desayuno y algún sándwich. Todos los productos que usamos en el café son productos bastante sencillos de conseguir aquí en La Habana. Incluso en esta área, lo puedes comprar en el mercado. Nunca quisimos complicarnos con buscar cosas muy rebuscadas, que sean difíciles de conseguir o que sean inestables también de obtenerlo. Y si ves el menú que nosotros tenemos, básicamente es tomate, aguacate, cosas que estén en temporada. Somos uno de los lugares en Cuba, uno de los pocos, que ofrece una opción vegetariana y vegana. Y tenemos el sándwich vegano. Una de las filosofías que nosotros tenemos en el café es que debemos tratar bien a los trabajadores. Nuestros trabajadores en el café tienen sus vacaciones. Porque sabemos que todo eso se refleja. Los trabajadores lo reflejan en el mismo cliente. Y vaya, como que estoy de esta manera, a lo mejor un poco alogada y desenfadada. Pero es como ayudar a crecer los recursos humanos en Cuba, que a veces pienso que están un poco deteriorados cuando deje de trabajar. En algún momento pensé ponerle algún nombre, pero siempre estuve en la idea de esa minimalista. Y lo más simple posible. Pensé mucho en el tipo de cartel, lo de sign, que se podía poner afuera, en la entrada. Y le di muchas vueltas y estuve un mes, dos meses, tres meses pensando. Cuatro meses y ya estábamos abiertos hasta que decidí si tenía bastantes clientes. No bastantes, pero tenía clientes. Ya no era necesario. Ya lo que es el café se estaba reando de boca en boca. No leímos mucha publicidad tampoco cuando abrimos. Se fue reando de boca en boca. Y es un momento en que decidí no ponerle ningún cartel ni nada. Todo sea, como se dice, fair o justo, sea un negocio justo. Yo creo que podemos llegar muy lejos. Incluso el gobierno nos ha apoyado en hacer regulaciones. Que hay negocios que lo ven como que, ¿cómo yo voy a seguir esas regulaciones? Es increíble. No puede ser sostenible mi negocio si llevo esas regulaciones. Pero a veces yo creo que sí. ¿Cómo tú no le vas a dar vacaciones pagadas a los trabajadores? Eso es una cosa absurda. Estamos en el 2017. Y Cuba siempre se ha caracterizado por ser revolucionario en muchas cosas en el mundo. Y yo creo que si lo hacemos todo bien, vamos a tener éxito todos los que trabajamos en el sector privado. Bueno, yo he escuchado algo de eso. Todavía no he leído acerca de eso. Pero hasta ahora lo que tengo entendido es que como que van a parar de dar licencias para reajustar todo el sistema de negocios privados de cuentapropistas y después van a seguir dando licencias. Es lo que tengo entendido. El staff, el grupo, hay algunos que llevan ya casi un año. Estamos los tres principales que somos los que entramos a esta casa cuando era casa y la empezamos a convertir en un café o en lo que es en estos momentos que es el Dani, Joel y yo. Y uno está en el front house, en el bar y el otro está en la cocina. Y nosotros tres somos como unidos, somos como uno. Y hemos ido desarrollando el café. Gracias. 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 Gracias.